...en medios digitales. Estamos también hablando de adhesiones concretas que puedan ir en contra de alguna de las naciones que se establecen, y ahí pueden ser individuales o pueden ser también no necesariamente pagadas. Pero lo que es más importante, es que no es una forma de abordar la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión es uno de los más altos de nuestro sistema democrático, y eso no es estableciendo una restricción a la libertad de expresión. Se está estableciendo una responsabilidad cuando se establece la democrática frente a esto y, específicamente, en las campañas del gobierno. Perdón, es que me hable de hablar, si no se debe de venir, yo soy un ministro, en un caso político, pero no es. Pero si yo quiero venderle publicidad o, digamos, aportarle a algún partido político a través de mis redes sociales, vamos a ver lo que dice el publicado, que las plataformas que deben registrarse, pero yo, con posible influencia, tengo también que apegarme a esa parte, de registrarme para que un partido político juez pueda ejecutar ese tipo de pagos.